Y en cuanto al concepto, digamos, ¿no le ha pasado a usted nada? No, al que le ha pasado me parece eso a usted, que está mal de la voz. Estoy efectivamente muy mal de la voz. Cuando entré vi que salía un galeno de este domicilio. Sí, efectivamente, he llamado al médico de la prepaga que me atiende. Pero usted llama, hay un 0800 así de... Usted llama por teléfono, lo atienden, y bueno, cuando pueden, le mandan a un médico. No, cuando pueden, no, yo que le preguntan. Imagínese, ¿se cree que el único enfermo es usted, señor? No, no, pero ¿sabe lo que me ha pasado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy de la prepaga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Muchas veces me sucede que cuando llamo... No atendemos. No, eso ni hablar. Estamos atendiendo a otras personas, señor. Bueno, está bien, pero... Además, no soy un señor, soy una máquina. ¿Y cómo responde a lo que yo le digo a... Eh, porque todos dicen lo mismo. A que no tiene grabado una respuesta para esto que le voy a preguntar. A ver. ¿Cuál es la capital de Islandia? Eh, vuelva a marcar 01 y será atendido por un operador. Eh, no le digo, no le digo que no funcionaba la máquina. No, lo que me pasa a veces es que cuando logro que me atienda una persona de carne y hueso... Sí. ...me hace más preguntas que luego el médico. Ah, sí, sí. O es que el médico ya se viene con la cosa prendida. Porque ya le... El médico en general ya viene adoctrinado por el mismo tipo que le hace las preguntas a usted. Claro, ya le dice, viene... Ya lo me lo dice. Recuerda que este tipo que va a saber, incluso para cimentar el prestigio profesional de este médico. Porque el médico ya entra a su casa y él sabe, y lo mira, y le dice, ¿sabe lo que tiene usted? Y le dice todas las cosas que ya le batimos nosotros. Claro, ya le dijimos. ¿Y usted qué? Le pone fe. Y la fe es lo único que cura. Se lo digo yo que tengo una prepaga. No. ¿Qué se llama cómo? Sí. La buena fe. La buena fe. Buena fide. No, mire, el... A mí me parece que preguntan muchas cosas los telefonistas y se pueden confundir. A mí me da ese temor porque... Sí, todos nos confundimos. Se confunden de enfermedad. Claro. Entonces yo le digo que me duele el estómago. Y le hablo de todos los temas gastrointestinales. Sí, que son los que más me gustan a mí. Bueno. A mí me gusta hablar siempre de temas gastrointestinales. Bueno, pero después viene el médico y se confunde el mensaje y me trata con alguna afección respiratoria. Claro. Y bueno, eso pasa prácticamente un 32% de las veces. Y tenemos muchos pedidos, muchos llamados. Sí. Y bueno, ya cuando el médico va, generalmente ya pasó un tiempo. Y bueno, pero... Y bueno, a veces las personas se han curado. La mayoría de las veces las personas ya se han curado cuando vamos. Y no se acuerdan bien lo que tenían. Y al médico, lo ponen al médico en el compromiso de tener que curarlos de enfermedades de las que ya están curados. No, pero entonces ya le pueden decir directamente, mire, ya me curé. Sí, no, pero lamentablemente me hace venir hasta aquí, es el médico. Sí, pero mire. Yo lo tengo que tratar de... A ver, acuérdese que le dolía. No, a mí me dolía el estómago. Acá, mire, acá. ¿Ahí? A ver, lo voy a palpar. No, pero ahora... ¿Me duele? No, no me duele. Entonces, ¿qué me está diciendo? No, pero me dolió... Ah, ¿le dolía? Me dolía cuando yo lo llamé. Entonces yo le voy a hacer una receta. No, pero ya me juré, no me interesa. Bueno, no importa, pero es una receta si hubiera sabido. No, pero si hubiera sabido, no, porque no sabe cómo estuvo el dolor. Bueno, pero yo tengo que justificar mi presencia acá, si no nos van a echar a todos los médicos. Mire, eh... Si todo el mundo se cura solo, estamos arreglados. No, lo que sucedió es que yo volví a llamar. Sí. Y la operadora me dijo que yo ya había llamado, que mi pedido estaba registrado. Sí, es así. Y bueno, pero... Aquí está. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Moro. No, a ver un momentito. Alberto Moro. Igual no importa ahora. No, no, voy a ver si está registrado. Me va a tomar un rato, eh. No, no importa si le tomo un rato o no, porque yo ya me curé, no me duele nada. Hay muchos papeles, no. Lamentablemente no lo tenemos anotado usted. Y bueno, habrá sido eso... Mire que hay muchos montones de papeles acá, pero no lo tenemos anotado. Y bueno, habrá sido eso, entonces por eso no vinieron. No, cada uno que llame lo anoto aquí en un papel. ¿Pero cómo en un papel? ¿No tiene registrado en la computadora un sistema...? Ah, no, no tenemos computadora nosotros. No, señor, ahora es todo. Nosotros somos muy ecológicos aquí. Y por eso mismo, eh. Entonces, no, no. Computadora, todo lo que sea, computadora, calentamiento global... Sí, pero peor es usar papel como tiene usted, que está talando los árboles. Yo no talé, en mi vida talé un solo árbol. Señor, todo este papel que está ahí en la oficina... ¿Qué tiene que ver el papel con los árboles, señor? Sí, se hace todo con las maderas de los árboles, ¿sabes? Sí, no es papel madera, señor. Es papel de escribir, este... Igual, señor, se hace todo. Se hace creo que con cuero de chancho. No, señor, se hace todo con la madera. Todo viene de Finlandia, de por ahí. Bueno, ¿qué quiere, entonces? Bueno, ahora no quiero nada. Quiero que se vaya porque yo ya me curé. Le dije, no, no, no necesito nada. Bueno, preguntas periodísticas. Sí. ¿Cuánto tarda promedio un médico de cualquier prepaga en hacerse presente? Desde el momento en que el tipo llamó. Si no es una urgencia. Siempre es una urgencia. No, no, siempre no. ¿Para qué voy a llamar al médico? No, no, no. ¿Para conversar? No, si usted se le cortó un brazo y tiene el brazo en la mano, en la otra mano... Claro. Y llama. Más bien es común tener la mano en el brazo, que no el brazo en la mano. Y llama por teléfono, con el mano libre llamará. Claro. ¿Con qué llama? Claro, porque si tiene un brazo en la mano... Claro, ya no... Ya no tiene... Mejor haga llamar por alguna otra persona. Bueno, hace llamar a otro. Pero bueno, en ese caso sí es una urgencia. Ajá. Y va enseguida al médico. Ahora, si usted le dice, no, estoy un poco inapetente y tengo nada... Llama al médico, señor. Llama al médico a domicilio, si está inapetente. No, pero tengo náuseas, algunos síntomas agregados. Entonces es una urgencia si tiene náuseas. No, no es una urgencia. Bueno. Usted puede esperar con náuseas. Lo que sea, ¿cuánto tarda? Seis horas. Seis horas me muero con el brazo en la mano. No, bueno, del brazo vamos antes, pero... Y depende del horario, ¿no? Si usted no está en la jurisdicción, le mandamos, tenemos que hacer... Claro, ¿hasta dónde cubren? Porque, por ejemplo, la pizzería acá, que yo llamo siempre, a veces no me atienden, porque llegan hasta Federico Lacroze. Y bueno... Y más acá, por ahí, si es una cuadra van, pero si no, ya no van. Según como estén de humor. No, de humor no. ¿Y usted hasta qué calle atienden? No, nosotros tenemos una jurisdicción, atendemos toda la ciudad de Buenos Aires. Oh, qué bien. Pero tenemos también algunas filiales... ¿En el interior? En el Gran Buenos Aires, pero zona norte, oeste y sur. Ah, claro. Zona este no hay. No, porque está el río. El río, no hay nada. No hay nada ahí. Entonces, ahí se demora más, porque, por ejemplo, tenemos nosotros... En el río, sí. No, le digo, la sede del norte la tenemos en Vicente López. Claro, y si usted vive, ponele en Virreyes. Claro, le va a tardar... Le va a tardar un año. La tenemos justo en... Van por ahí en dos días, a veces. ¿Por qué? ¿Dos días no es mucho? Bueno, un día. Bueno, si tarda... No, pero sobre todo, ¿sabe por qué se tarda? Porque hay mucha demanda. Entonces, la gente pide, le duele algo, le molesta algo, y ya está llamando. Sí. No aguanta. ¿Por qué no aguanta la gente? Claro, eso es lo que me molesta a mí, de la gente que tiene prepaga. Sí, sí, señor. Acá le pasa cualquier cosa, y llama. Y yo por eso, cuando atiendo, pregunto, ¿está seguro que le duele ahí? Bueno, es que... ¿Está seguro que necesita médico? O a lo mejor es de gusto que está llamando. No, de gusto no. No, sí, sí. ¿Alguna molestia? Le digo, el 50% de las llamadas son de gusto. Está comprobado. No, ¿comprobado por quién? Por una estadística. Nosotros vamos y le ponemos acá en la ficha, de gusto. No sabe. Y ya la otra vez que llama, no le vamos directamente. Ah, y por ahí se le cortó el brazo, es el mismo tipo. Bueno, mala suerte, señor. Es como Pedro y el mismo. Bueno, pero yo el otro día tenía, estaba inapetente, y hoy tengo un brazo en la mano. Bueno, hoy es el día que nos vamos. Qué mala suerte. ¿Cómo hay que tratar al médico, buenas tardes? Porque llamé al médico, me dijeron que iba a venir. Sí. Primero, ¿en qué viene el médico? ¿Sabes que hay médicos que van en moto? No me diga. He visto ahora médicos que van en moto. ¿Y quién maneja ellos o van agarrando... El mismo médico. Agarrando a ese de atrás. El mismo médico, que le digo, es bastante parecido a uno que hace delivery en la pizzería o en la de la croce, esa que se llama usted. Para mí es el mismo, ¿eh? No sé. Que mata dos tiros de un pájaro. Porque no le dice mucho. Hace el delivery del Carmen. Sí. Y atiende, no sé, cuando dice, a ver, ¿tenés alguna pizza para acá, para la calle Ascuénaga? Y aprovecha. Porque tengo un paciente. Entonces va, entrega la pizza, primero entrega la pizza, que es lo más urgente. ¿Cómo lo más urgente? La pizza se enfría, el paciente no. Sí, también. También llega el caso. Y después atiende al paciente. Sí, pero señor, así... Igual es raro porque el médico que le va a domicilio... ¿Qué tal? Vio que enseguida, o sea, le da una receta, hace como una especie... Llena más cosas, formularios y... Sí, muchos formularios. No lo revisa mucho. No, no, no. No lo revisa. Ya tiene una idea ya preconcebida. Y por qué no se lo dan por teléfono, entonces, le dice... Nadie te revisa. Los otros médicos tampoco te revisan. Lo que pasa es que cuando vas a la clínica, te empiezan a hacer una placa o algo... Sí. Y ya no te revisa más porque dice, no, le doy un turno para que usted se saque una radiografía en diciembre. Y por qué no me lo dio el turno por teléfono y ya nos ahorrábamos... Y bueno, porque sin una orden del médico yo no le puedo sacar una radiografía. ¿Cómo le voy a sacar una radiografía sin orden de un médico? Bueno, pero si después el médico me da la orden directamente, ¿por qué no me la da por teléfono? No, ¿cómo le voy a dar una orden por teléfono? Que apriete un botón y que diga, que a usted le aparezca una señal que le diga autorizado. Entonces yo no me he trasladado. No, pero usted está pidiendo cosas mágicas. Pero no es mágico. ¿Cómo va a aparecer de la nada una voz que le diga autorizado? Un botón, señor. Sí, un vigilante. No, señor, sin orden del médico acá no hacemos nada. Mismo un análise. No, bueno, el análise... El análise tanto de sangre como de lo que sea, señor. Sí. Tiene que venir con la orden del médico y con cada una de las podredumbres que quiere saber que tiene usted. Sí, él indica todo el eucocito. Cómo lo tiene desalado, cómo anda de los no sé qué, de los eucocitos, de la bilirubina y todo lo demás. Ahora, mire, yo tengo una orden acá del médico. Sí, ¿una orden de qué? Para análisis de sangre. A ver, déjeme la ver. Hemograma completo. Ah, sí. ¿Cómo es hemograma completo? Y si usted no sabe, que es bioquímico. Ah, cierto, sí. Pero yo creo que hay un error en lo que escribió el médico porque dice extracción tres litros de sangre. Ah, sí. No, son dos litros y medio para nosotros. ¿Y qué? Eh, y medio para ver qué tiene. Igual medio es una barbaridad para ver qué tengo. Medio litro con una muestra le tiene que alcanzar. Pero es evidente que aquí hubo un error de tipeo. No, no, si acá dice tres litros. No, pero usted no me puede sacar. Yo no puedo contradecir al médico diciendo que hay un error de tipeo. Y si por ahí lo mismo puede decir que no era usted sino otro. Bueno, pero usted no puede, no, pero no me puede sacar. Yo tengo que hacer lo que dice acá. No me puede sacar. Así que póngase ahí, ponga la mano y agárrese fuerte. Primero que... Ve que voy a buscar el jeringón. No sé si tengo tres litros. Ahí va. El ser humano tiene entre 15 y 20 litros, me parece. Tanta, pero es que es todo sangre. Menos me hacen acá. Es una morcilla. Yo hace mucho que trabajo acá y como nunca sacamos tanto... No, estoy diciendo el cálculo. Una persona grande, bueno, 15 litros debe tener de sangre. No, no, ¿cómo va a tener 15 litros, señor? 10 litros. No, menos de 10 litros. ¿Cómo hace circular todo eso? ¿Y cómo le van a sacar 3 litros si usted tiene menos de 10? Por eso le digo que... Ah, bueno, se lo digo a usted. Esto es un error, señor. Entonces, bueno, vuelva otro día o vaya a otro lugar. No, hágame una extracción. Yo no lo voy a poder atender, señor. ¿Por qué para algunas cosas solamente con pincharlo? ¿Vio que en algunos lugares le pinchan el dedo? Ah, sí, sí. Y le sacan... ¿Y qué adivinan con eso? No, no adivinan nada. Le aprietan y le sale una gota de sangre. No. Y le marca ahí. No, y la otra cosa es que pones el dedo y sale un número, ¿qué es? ¿Qué es la quiniela? No sé de qué habla. Es la temperatura, ¿eh? Ah, puede ser uno que le... Sí, que es como un broche. Como un broche en el dedo te ponen. Sí, pero eso creo... No sé para qué, para medir qué. Ah, el otro día me lo hicieron y no me dijo nada. El tipo debía ser gravísimo lo que yo tenía. No, me parece que para... Porque no me dijo nada, no me lo quiso decir. Yo tampoco le pregunté. Bueno, pero lo hubiera dicho. ¿Para qué es esto? Claro, pero no me atreví porque veo cómo son los médicos. ¿Cómo son? No sé. No, no sé cómo son. Yo lo que le digo es... Cuando viene el médico a tu casa, vos como... Le tenés que rendir un poco de pleitesía, ¿no? No. Quiere pasar a lavarse las mismas, bueno. Bueno, no, sí le puede servir algo. Sí. ¿Quiere que le sirva, qué sé yo... Un vaso de agua. Un coñac. No, un coñac no, nada. Una leche con vainilla. Algo sano, ¿no es cierto? No, pero las vainillas, ¿le va a ser miga en la cama, en donde usted lo atienda? No, bueno, lo hace pasar. Y dice, ¿por qué no nos cuenta alguna anécdota acerca de la medicina? No, señor. O hablemos, si quiere, de prohombres de la medicina. No, que el médico... De estilo quieto, qué sé yo. No, al médico de domicilio no le gusta que... Ningún médico, pero al domicilio menos. No le gusta que le hagan preguntas. ¿Ah, no? No. Dice, las preguntas las hago yo. Obvio, cuando usted le adelanta el diagnóstico... Claro, sí, no tendré. A mí parece que tengo... Vómitos, le dice usted. No, bueno, no, eso es un síntoma, no es una enfermedad. Eso sí le dice, tengo eso. Pero después no le gusta que usted esté opinando... Gastroenteritis me parece que tengo. Bueno, no, vamos a ver. Yo no le puedo hacer... ¿Cómo vamos a ver? ¿Quién soy? ¿Quién la tiene la gastroenteritis? No, no, bueno, yo primero le tengo que hacer un cultivo. Imagínense que no... ¿Cómo un cultivo? ¿A dónde me vas a hacer un cultivo? No hay manera. ¿Qué soy? Un almacigo. No hay manera. Nosotros le hacemos una extracción, y con eso le ponemos unos reactivos. No, no me digas. Y dejamos... Y unas bacterias, le tiramos bacterias. Y vemos... Lo dejamos cultivar una semana. Y ahí vemos con qué está infectado usted. ¿Y qué? Mientras tanto yo me quedo acá muriéndome, me siento miedo. No, y bueno, esperamos, porque no le voy a dar, ¿qué? Un antibiótico, si yo no sé... Sí, deme todo. Yo que a usted me doy todo. No, yo que a usted no. Si por el médico me recetaría cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, alguna la voy a invocar. No, señor, por ahí estamos... Usted tiene una hormiga, y la estamos atacando, le doy un antibiótico poderoso. ¿Una hormiga? Sí, le doy, por ejemplo, un antibiótico poderoso, y un tanque de guerra es el antibiótico, para matar una hormiga. ¿Usted usaría un tanque de guerra? ¿Qué tiene que ver una hormiga? No tengo una hormiga. Yo voy a poner una hormiga y no voy a andar llamando al médico. Bueno, no, pero tiene una bacteria que no sabemos cuál es, no podemos estar dándole... Y bien, por lo mismo, como no saben cuál es, me da cuatro o cinco antibióticos, alguno la va a liquidar. Claro, pero eso es un tanque de guerra, señor. No, ¿qué tanque de guerra? Son antibióticos, señor, una pastilla de porquería. Bueno, ¿quiere tomar esto? Sí. Bueno, tómelo todo. Tómelo todo, señor. Yo se lo doy todo. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? No, si ya me las lavé tres veces ya. Bueno, ¿quiere pasar a lavarse las de nuevo? No, no, no. Ah, todo esto, ¿los médicos se lavan en cada enfermo o ya vienen con toda la podredumbre del enfermo anterior? No, se lavan y además tienen el alcohol, ahora veo que está el alcohol en gel, ese que se pasan por las manos, los brazos. Por las mismas. Sí. Y eso lo libera de cualquier virus, bacteria, ¿no? Vienen todos limpios. ¿Estás seguro que el médico es el que dice ser? Porque a veces, mirá si el tipo manda alguno. Y es que a un amigo. Le manda a un amigo, que si usted debe hacer un favor, tengo, justo tengo un paciente que queda al lado de tu casa. Y yo estoy acá, que vivo en Quilmes. Andá, desendávelo vos, decíle que sos yo. Se llama fulano, fulano tal, vos mirálo y decíle cualquier cosa. ¿Y pero qué le dice? Para mí es así, ¿eh? No, bueno, ahora... Es así, yo haría lo mismo. Ahora que lo dice, me parece... Si fuera médico, me toca, qué sé yo, un paciente, ponerle en Ciudad Evita. Sí. Lo llamo a usted y le digo... Y lo atiendo. Y va y dice, mirá, esto vive a dos cuadras de tu casa. Andá y aténdelo vos. Pero yo no sé nada. No importa. Además, mire el problema. Ajá, dice, muy bien lo mira. Ajá. ¿Qué? ¿Qué tengo, doctor? Le dice el tipo. Bueno, esto va a tener que hacerse unos estudios, ¿eh? ¿Qué síntomas tiene? No, se me cortó el brazo. Ah, 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 ah. Bueno. Pero no lo ves, ¿no me ves que me estoy desangrando? Bueno, bueno. Entonces voy y digo, che, escúchame, ¿qué me mandás? Claro, eso es un problema grave. No, no, eso no. No, ¿sabe cuál es el inconveniente? Que usted, por ejemplo, como médico irresponsable, manda un vecino. Pero después al vecino se lo cruzan en el barrio. Y le empiezan a consultar otras cosas. Y le consulta. Y bueno, a lo mejor le gusta y se recibe de médico al final. Y bueno, le dice, pero usted por acá, doctor... Y hacen una película. Eh, el doctor de los pobres. Eh, claro. Algo como para propiciar el... Como Rolón, que es el psicólogo de los pobres. ¿Es el psicólogo de los pobres? Sí, sí. Pero no sé si es el psicólogo de los pobres. Sí, él cuando ve un pobre enseguida lo psicoanaliza. Pero por ahí no quiere la persona... Nunca quieren. Los pobres no se psicoanalizan. Y no, no se psicoanalizan porque en general no pueden pagar tampoco el psicoanálisis. O no se les ocurre. No, bueno, o no quieren tampoco. No se les ocurre porque tienen la mente más sana. Pues no sé, ¿por qué más sano? Bueno, no sé si más sano... Bueno, pero él los agarra igual. Va con uno o dos patovicas. ¿Por qué patovicas? Cuando ve a una persona con un ingreso inferior a 15.000 pesos... ¿Qué? La psicoanaliza. Pero no quiere la persona. Por ahí está bien o no tiene ganas de analizarse. Así es, Rolón. Y pues si no, no sería el psicólogo de los pobres. Pero es que no es el psicólogo de los pobres. Eso lo inventó usted. No, él lo inventó. Tiene en la puerta, le puso. Ah, puso psicólogo de los pobres. Gabriel Rolón, el psicólogo de los pobres. Pero le van a pedir fiado, entonces. Sí, sí. ¿Y sí? Le van a pedir plata, en realidad. Bueno, podría ser como para iniciar una terapia. Bueno, doctor. Podría ser. Mire, mire la tos que tengo. Bueno, sí, la verdad que... ¿Eh? ¿Hace cuánto...? ¿Me doy vuelta o usted me la puede ver de acá? No, ¿por qué se va a dar vuelta? ¿Qué sé yo? La tos se ve de frente, le miro la garganta. No, pero yo no estoy de frente. Ah, ¿este era su reverso? Sí, sí. Ah, mire, qué curioso. ¿Me doy vuelta? Sí, dese vuelta, por favor. Bueno. Es raro su anatomía. Bueno, por favor, apúrese. Bueno, mire. Sí, puede ser que tenga alguna irritación. Ahí... Yo le voy a hacer una extracción de... Un análisis de fauces. ¿De quién? De fauces. Le pongo un hisopo. Para fauces. Usted dice grande, abre la boca y dice... Claro. Y yo le pongo el hisopo y extrae una... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Qué me pongo la boca? Es un hisopo. Las fábulas de hisopo. Sí, sí, estas son otras. Bueno, ahora que tengo la muestra, esto va al laboratorio y la semana que viene tiene el resultado. Muy bien, sí, sí. Y ya está. Llama. ¿A qué hora va a venir, doctor? No, usted tiene que volver a llamar al 0800. Ah. Y pide por mí. Yo le doy mi número de matrícula. Sí. Y usted directamente pide por el número. Ajá. Y vengo si es necesario, si no, si usted ya se siente bien. Queda así. Bueno. ¿Le parece? Sí. Y, mire, ya que está acá, doctor, tengo un montón de consultas. A ver. Que son de los oyentes. ¿Por qué no las...? ¿Los oyentes de programas de radio? Sí, sí. ¿Por qué no las atendemos? A ver, mire. Sí, prestamos un servicio a la comunidad, doctor. Gracias.